...como aprovechar precisamente que se hace un pase en el tiro libre... ...se le va el cohete Castro, se le va, se le va, se le va, lo tira bien, la viene al centro, está Morete también, llegó Pasculi... ...y poco en el palo... ...el de Argentino Pasculi fue el último... ...Argentino 2, Racing de Córdoba 0, 2 a 0, se fue el cohete Castro... ...y ahí se va, ahí se va y ya le sacó dos cuerpos y el centro a la carrera... ...le empalmó el cabezazo, un arquero que buscaba, como gato entre la leña...